¿Qué tal amigos adictos al MMA? El día de hoy como pudieron ver en el título vamos a hablar de por qué a mi forma de ver las cosas Justin Gage puede ser el rival que más le complique la vida dentro del octágono a Javif Nurmagomedov Esto sinceramente lo pienso, voy a hacer un análisis de mentalmente porque está mejor, de físicamente porque puede vencerlo De que no obviamente voy a decir que no es superior pero que tiene las bases, las herramientas para vencerlo Esto va a ser un análisis que voy a hacer yo Ojo, antes ustedes se quejaban que porque pedía muchos likes, dejé de pedir likes y los likes disminuyeron Así que lleguemos en este video a la meta de 1000 likes para que siga trayendo videos como este Los likes son muy importantes, ayudan a que se compartan los videos y dejen su buen like para que apoyen al canal Suscríbanse al canal si no lo han hecho, no sé que están esperando Denle un click a suscribirse y activen la campana Y no siendo más que agregar, vamos directamente con el análisis Para empezar bien con una de las cosas que más pienso y más he visto a lo largo de sus declaraciones de la semana pasada Es que Justin Gage está muy decidido Y yo sé que muchos ahí en los comentarios me van a decir que anteriormente Conor McGregor estaba decidido Con que le iba a ganar, Dustin Poirier también Pero realmente la forma de decir de Justin Gage es muy diferente a la de ellos Él con Tony Ferguson a mi punto de vista se dio cuenta de que gana más de lo que pierde Javiv Nurmagomedov, Tony Ferguson, Conor McGregor son peleadores que en cada combate van a perder mucho Porque son peleadores muy mediáticos, son peleadores que la victoria les hace muy bien y la derrota los baja muchísimo Y eso ya lo sabe Justin Gage Justin Gage sabe que como underdog no tiene que defraudar a nadie Que Javiv Nurmagomedov ahora mismo tiene toda la responsabilidad Él se dio cuenta de eso peleando contra Tony Ferguson Porque volvemos a repetir La situación contra Tony Ferguson fue que Justin Gage llegó contra un Tony Ferguson Que tenía que ganar el título interino para poder pelear contra Javiv Nurmagomedov Y pues él entró sabiendo que si él perdía no le va a pasar absolutamente nada Pero que si ganaba, ganaba una oportunidad por el título y el título interino O sea, ganaba todo Ahora mismo está en la situación exacta ¿Qué pasa? Que ahora el rival para mi forma de ver las cosas es un poco más complicado Porque Javiv Nurmagomedov pues sabemos que es un peleador que está invicto Tiene 28 peleas en las que no ha perdido contra nadie Y pues realmente tiene un legado detrás que lo respalda bastante bien Y Justin Gage sabe eso De hecho en algunas de sus declaraciones Él decía que sabe que si él gana le va a arruinar el día a Dana White, a Lip Abdelazzi, a Javier Méndez, a todo el equipo de Javiv Nurmagomedov Porque son planes que tienen ya desde hace rato hermano Porque Javiv Nurmagomedov es favorito, más favorito que cualquier otro peleador en todo UFC Entonces él mentalmente está preparado para darlo todo Justin Gage es un peleador de mucha pasión Es un peleador que sinceramente no le importa nada más que ir a demostrar lo que sabe Que salir a matarse en ese octágono Al principio cuando entró a UFC era un peleador muy carro loco Digámoslo así, si no me entienden Es un peleador que iba muy sin pensar Que iba muy por su instinto Ahora ha evolucionado al punto de que se ha vuelto un duro en el striking Que es uno de los mejores peleadores en el peso ligero con el striking más inteligente Y eso lo ha llevado al nivel en donde está Eso lo ha llevado a ser el campeón interino de la división Entonces por eso yo pienso que mentalmente Justin Gage ya está preparado para enfrentar a Javiv Nurmagomedov E incluso llegar a vencerlo Ahora vamos a la evolución que ha tenido Justin Gage como peleador dentro del octágono Como dije hace rato, él era un peleador muy instintivo Que iba a todos, que olía la sangre y se iba sin ver, sin pensar Sin siquiera meditarlo un momento Ahora se ha vuelto más reflexivo Ahora ya no se va como un loco a dejar que lo golpeen en la cara y ya Ahora él estudia a sus oponentes Ahora se toma su tiempo para no dejarse golpear Hombre, eso en cualquier momento le va a causar daños físicos Y seguramente en su esquina le dijeron también Por ahí han dicho que evolucionó muchísimo porque cambió de campamento, cambió de equipo Pero la cosa es que ha evolucionado a tal forma de que se ha vuelto muy bueno y ha llegado a donde está hoy Eso lo tiene donde está hoy y me parece que él ya sabe lo que va a hacer contra Javius Nurmagomedov Él ya sabe que Javius Nurmagomedov no va a ir a intercambiar con él Por lo que el plan de Justin Gage puede que sí sea el striking Pero también sabe que tiene que sacar esa base en la lucha que él tiene desde hace mucho tiempo Y que él ha utilizado muy poco últimamente en sus combates Pero realmente Justin Gage es un peleador ahora mismo muy inteligente Y por eso le ganó a Tony Ferguson Porque él sabe leer mejor a sus oponentes ahora mismo Si ustedes han visto sus combates ya no es el mismo de antes Ya no es el que pone el rostro para que lo golpeen Ahora ya va más sensato, más tranquilo, esquiva algunos golpes Se va a intercambiar pero sabe tirar combinaciones Tira las low kicks que son demoledoras Y esas cosas han mejorado a Justin Gage como peleador Entonces ahora pasemos a lo de la base en la lucha Javius Nurmagomedov ha enfrentado pocos peleadores con base en lucha Que sean buenos o no, eso ya es otra cosa Por ejemplo, Alja Quinta es un peleador que tiene base en lucha Y que pues sinceramente no estaba para nada al nivel de Javius Nurmagomedov Y pues Javius Nurmagomedov ahí queda campeón del peso ligero También enfrentó a Abel Trujillo que era un peleador pues brasileño Bastante bueno en el suelo Enfrentó a bastantes, a bastantes peleadores Me imagino también en Rusia debe haber enfrentado a muchos peleadores buenos en el suelo Pero realmente Justin Gage tiene más herramientas para enfrentar a Javius Nurmagomedov Que pues es un peleador campeón de lucha olímpica Que obviamente hace rato no lo aplica Pero que seguramente en este campamento que ha hecho para enfrentar a Javius La ha vuelto a revivir seguro y la ha aplicado seguramente Ahora, ¿es buena idea adaptarse al juego de Javius? A mi punto de vista no es buena idea porque eso es lo que han hecho todos Eso es lo que han hecho todos los peleadores que han enfrentado a Javius Se han concentrado más en defender los derribos de Javius que en ejecutar su plan Y yo creo que eso también Justin Gage lo tiene muy claro Y sobre todo su coach, su head coach lo tiene muy claro No se puede ir a batallar contra Javius Nurmagomedov pensando en pelearle en su terreno Es muy complicado eso, es el mejor en ese terreno Nadie lo va a vencer ahí Y yo creo que ellos tienen un plan bajo la manga Por último amigos, de lo que tenemos que hablar sí o sí Cuando se trata de Justin Gage es del poder de knockout que ha adquirido Ha noqueado a James Big, a Edson Barbosa Bueno, a Tony Ferguson no lo noqueó de milagro Pero tiene una mano pesada Hemos hablado también reiteradas veces De que el striking de Javius aunque no es malo Pues es muy básico Y donde Justin Gage logre conectarle un golpe a Javius Nurmagomedov Yo estoy seguro que lo va a hacer tambalear como mínimo Que ojo, Javius Nurmagomedov como lo dije anteriormente en anteriores videos Se comió un golpe de Conor McGregor Que le desfiguró la cara Y aún así lo aguantó como todo un campeón Porque es un peleador que casi no ha recibido castigo Y eso también obviamente está a su favor Que Javius casi no ha recibido castigo Entonces podríamos decir que su mandíbula Pues está bastante fuerte Bastante bien posicionada Pero ya te digo Que donde Justin Gage Logre conectarle una buena ráfaga de golpes A Javius Nurmagomedov Vamos a tener a Javius Nurmagomedov en problemas Y yo de verdad pienso A ver, con esto Ya llegados hasta aquí Hasta este punto del video No estoy diciendo que piense 100% Que Javius va a perder el sábado No, yo no estoy diciendo eso Estoy diciendo Que si hay un rival Que lo puede vencer Hasta el momento De los que ha enfrentado De los que va a enfrentar Más bien Es Justin Gage Para mí Tony Ferguson También lo podría vencer A Javius Nurmagomedov Pero a Tony Ferguson Lo tenemos que dejar a un lado Porque no está programado Contra Javius No ha estado Programado Desde hace mucho tiempo Entonces pues Hay que tomarlo con calma Ahora estamos hablando De los rivales Que Javius ha enfrentado Y para mí Hasta ahora De los rivales Que Javius ha enfrentado Y pues Hombre Es que ya lo va a enfrentar Justin Gage Es el que más posibilidades Le veo de todos Porque de verdad Tiene lucha Tiene striking Es muy completo Para el cardio Es muy versátil Ha evolucionado A tal punto De que nos ha Dejado sorprendidos Dándole una paliza A Tony Ferguson Entonces Para mí sinceramente Pienso que él Va a ser El que De la sorpresa De llegarse a dar el caso Ojo Pues para mí sinceramente Esto lo diré En el video De predicciones Del viernes Pero para mí Sinceramente El que más posibilidades Tiene de ganar La Javius Nurmagomedov Hasta ahora Es Justin De Highlight Gage Y pues sí gente Esa es mi opinión Recuerden Si ustedes tienen La suya Déjenla ahí abajo En los comentarios Que todos estaremos Leyendo Y estaremos creando Un sano Debate Al respecto No siendo más Que agregar Espero que les haya gustado Este video Si fue así Recuerden dejar Ese buen like Que siempre ayuda Muchísimo Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Síganos en las redes sociales Que están apareciendo Aquí en la pantalla O abajo En el comentario Fijado Están los links Y nos vemos Hasta una próxima Ocasión Amigos Adictos Al MMA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!